Bienvenidos a Sonibus, para seguir compartiendo con vos el sonido de los colectivos, te presentamos en exclusiva un video a bordo de un trolebus de Córdoba. Se trata de un Bialcomun Mash Modelo VKM-333 de industria bielorrusa. Damos inicio a Sonibus, espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.